Hola amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos al primer vlog de Pregúntale al Biólogo Pues bueno, les voy a explicar, ahorita estoy en el Parque Nacional El Chico En una de las presas que hay aquí Hay borreguitos, hay patitos, hay todo Pero bueno, les voy a explicar antes que nada de qué se trata este vlog Es un canal de divulgación científica para la educación ambiental en conjunto de la sociedad con la ciencia Es decir, no es como ustedes, aparte de la ciencia, no Simplemente este canal va a ser gracias a ustedes sus preguntas, las respondemos Y pues nada, lo que quería hacer era invitarlos a que salgan de sus casas Porque finalmente todo nace a partir de la curiosidad Y pues cuando ustedes salen a sus casas y observan paisajes tan lindos como este que tengo aquí atrás Ahorita les dejo unas fotos Estamos aquí en la presa Se ve como que... De un lado... Vale Del otro sobrevive Pues la verdad es que la curiosidad surge, ¿no? Que qué es esta planta, que qué es este hongo El borreguito, los patitos, sus patitas No sé, igual la Frida está aquí conmigo Nos la trajimos aquí al bosque Pero pues bueno, ustedes pueden mandar sus preguntas Lo que sea que les dé curiosidad Y el punto de esto es que yo se los expliqué de una manera así como digerida, ¿no? Porque todo nos pasa Que tenemos curiosidad y buscamos la respuesta en internet, en libros Pero es como muy científico, mucha terminología, no lo entendemos Y pues bueno, esto es como para hacerlo más fácil para todos Entonces, pues no sé, quiero invitarlos a que se sumen a este proyecto, a estos videoblogs Todo va a ser gracias a ustedes, sociedad No importa si eres músico, si eres biólogo, si eres doctor, si eres campesino, youtuber O si eres músico, si eres ingeniero ¿Por qué? Porque el ambiente está en manos de todos, ¿no? Y pues, ¿cómo vamos a cuidar lo que no conocemos? Y mientras más conozcamos va a ser más fácil para nosotros saber qué es lo que estamos cuidando O sea, no importa Lo que sea que tú te dediques Entonces, siempre vamos a tener curiosidad de saber qué onda con la vida Y qué mejor para responderla que una futura bióloga Aún no me graduó, pero algún día ya está cerca Entonces, los quiero invitar a que se sumen a este proyecto Y pues nada, no importa a qué te dediques Ahora sí que son bienvenidas todas las preguntas No hay pregunta estúpida, todas cuentan Trataré siempre de darles la respuesta real y más digerida posible Para que cualquier niño o cualquier adulto lo pueda entender Sin que sea tan complicado, más que nada Y pues bueno Les voy a enseñar las fotos que vimos hoy ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si tienen alguna pregunta o algo así No importa a qué te dediques, ya les dije Mucha gente no entiende por qué nos preocupa tanto Pero... Vean la cantidad de basura que podemos encontrar en un ecosistema que se supone No deberíamos encontrar nada de eso porque es un parque nacional O sea, es un área protegida donde se supone que la gente está educada para no tirar su basura ahí Pero encontramos un tinte de cabello nuevo Imagínense que se hubiera abierto a la presa O sea, se contamina muchísimo Además de otras basuras o arrendas que encontramos por ahí No sean así, por favor Si nosotros no hacemos nada al respecto a nuestros hijos Ya no van a poder ver este lugar Y es por eso que es importante Por eso, vean Vean esta horrorificidad Pues bueno, ya me están llamando Ya me tengo que ir Adiós amigos Ahí déjenme sus preguntas en los comentarios Les voy a dejar aquí el Facebook Para que ahí manden sus preguntas, sus videos, lo que quieran Y pues nada Hasta luego Soy Dulce Díaz, futura bióloga